Gracias de verdad, gracias de verdad. El acto se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Era tanto el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, destacó los puntos principales que comprende el acta para nuestra provincia. Es un compromiso de trabajo para los próximos cuatro años, detrás de la construcción de una Argentina más federal, donde cada uno de los gobernadores en funciones, gobernadores electos, han planteado lo que son sus prioridades de trabajo conjunto. Y allí nosotros como santafesinos hemos priorizado la infraestructura, hemos priorizado el trabajo en seguridad, hemos priorizado todo lo que tenga que ver con la mejora de la educación, la ciencia y la tecnología, y especialmente hemos dejado un apartado para trabajar en lo que es la deuda de la nación con la provincia de Santa Fe. Perotti se manifestó sumamente preocupado por los niveles delictivos en Rosario y Santa Fe. Anticipó que al asumir el cargo va a pedir la colaboración de fuerzas federales para combatir el delito. Parte de una de las cosas que se firma en el acuerdo tiene que ver con eso, tiene que ver con la colaboración en la ayuda de la lucha contra el delito y contra el narcotráfico con el acompañamiento de fuerzas federales en la provincia. La magnitud de la situación amerita ese trabajo coordinado, conjunto, y una atención especial de parte de la nación en el acompañamiento. Por otra parte, Perotti espera que la transición sea lo más ordenada posible. Además, destacó que ordenará una auditoría de los números provinciales. La transición ha empezado, deseamos que sea ordenada, que sea sincera. Yo tengo la expectativa de que la instancia de trabajo de la comisión creada para trabajar vaya generando las condiciones de recibir información y vaya generando las condiciones de la responsabilidad necesaria que en cualquier momento en la Argentina de hoy y de aquí en adelante cada gobierno que termine tenga una instancia de fin de mandato cumpliendo las responsabilidades que la ley precisamente de responsabilidad fiscal establece y la conducta que cada uno de los santafesinos se merece. Ojalá la madurez y el respeto que se merecen los santafesinos nos marque una transición de la mejor manera donde un gobierno entregue haciendo sus mayores esfuerzos como si sería el que tiene que empezar al otro día.